Dentro del marco de las campañas de patrulla HLV, el equipo de protección vegetal estuvo trabajando tanto en misiones y en corrientes, siempre llegando a escuelitas rurales de parajes más alejados, tratando de llevar el problema del HLV a todos los chicos para que ellos a su vez multipliquen con sus familiares, con sus vecinos, en los mismos parajes, los mismos docentes y maestras de todas las escuelas, la enfermedad de los cítricos que no tiene cura. En misiones trabajamos en una escuela rural de Bernardo Yrigoyen, trabajamos en una escuela rural del Alcázar, una escuelita muy chiquitita, trabajamos en las localidades en corrientes de Bella Vista, en dos escuelas rurales y en Mocoretá también estuvimos trabajando, siempre con chicos de escuelitas rurales y de la primaria, porque son chicos que tienen y están muy ávidos de recibir información para poder multiplicar esta información que a nosotros como equipo de protección vegetal, como CENASA de protección vegetal, nos sirve muchísimo para poder continuar siempre con las campañas del HLV. En total nosotros trabajamos con 125 alumnos aproximadamente de las escuelas primarias, de seis escuelas, dos de misiones y cuatro de corrientes, en lo que fue todo el marco de patrulla HLV con la entrega de los kits, las charlas y sobre todo la dinámica de poder salir y observar en las distintas escuelas las plantas que tenían para que ellos se hagan una idea más fácilmente de lo que es la enfermedad, cómo prevenir la enfermedad y que vean los síntomas de la enfermedad.